¡Échales, por favor! ¡Volos! Ahí está este número uno. Vamos a mandarlo en el YouTube. El YouTube es el YouTube. ¡Aires y tacón, que salga! ¡Guarachazo! Ya nos vemos con el mayorlomo entrante el día primero de enero. El once, el doce y el trece de diciembre. Gracias, don Sebas, por la llamada. Gracias. Gracias, don Sebas. 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 Gracias, don Sebas.